Parte 4 Presentación de tus guías espirituales Capítulo 20 Entidades Negativas Cuando abres tu corazón para recibir a tus guías espirituales, es muy importante tener una firme capacidad de discernimiento para poder atraer a los guías de vibración elevada que serán tus ayudantes durante toda tu vida, y no a entidades negativas y de baja vibración que solo conseguirán perturbarte y distorsionar las cosas, creando problemas. Así como jamás invitarías a un extraño a tu casa, ni le permitirías controlar tu vida, no deberías considerar que todos los guías son útiles o meritorios sin someterlos antes a un examen inicial. La mayoría son maravillosos seres de luz. No obstante, existen algunos espíritus que no poseen una vibración alta. Merodean a tu alrededor perdidos y confusos, y les encantaría poder atraparte y manejar tu vida en lugar de flotar sin rumbo fijo a través del éter. Muchos de estos espíritus inferiores son inofensivos pero fastidiosos, y se los puede reconocer fácilmente por su vibración. Los guías de vibración elevada son graciles, pacientes, afectuosos, serenos, y nunca te dirán lo que tienes que hacer. Se limitan a hacer sutiles sugerencias, en general, solo cuando lo solicitas, y te infunden una sensación de paz y de protección. Por el contrario, las entidades de baja vibración son avasalladoras, mandonas y negativas, y harán todo lo que esté en su poder para controlar tu vida, halagarte, criticar a los demás, o acosarte psicológicamente para que hagas lo que ellas quieren, es decir, causar problemas y crear dramas. Pretenden que las consideres fuerzas poderosas a las que debes obedecer cuando en realidad no tienen ningún poder, y se las puede rechazar de una forma muy sencilla, enviándolas intencionalmente hacia la luz, y pidiéndoles con contundencia que se marchen. Son molestas, se entretienen a tus expensas, y entran a hurtadillas en tu campo de conciencia cuando te sientes inseguro y no consigues centrarte. También puedes identificar a estas entidades de baja vibración en que son muy seductoras. Sus sugerencias pretenden hacerte sentir más importante, listo o especial que los demás. Un guía de vibración alta nunca haría algo semejante, porque sabe que aunque nuestras conciencias se desarrollan a un ritmo diferente, en el plano espiritual todos somos iguales. Nadie es especial porque todos estamos conectados. Las entidades hablan con tu ego, los guías superiores se conectan con tu espíritu. Estas energías de baja vibración son muy aficionadas a culpar a otras personas de los problemas que tú tienes, y fomentan la autocompasión y la sensación de ser víctima de las circunstancias. Pretenden mantenerte a distancia de los demás. Por el contrario, los guías que son dignos de nuestra confianza nos animan a considerar todos los retos y experiencias como lecciones del alma y a comprender que cualquier persona o cosa que esté involucrada en una situación determinada nos está ayudando a crecer espiritualmente. Ellos te piden que analices con el mayor cuidado todas las circunstancias que te toca vivir para aprender de ellas, y una vez que has aprendido la lección, te impulsan a seguir adelante. No se entretienen con el juego de la culpa y nos ayudan a observar a los otros con compasión y voluntad de perdonar. Las entidades negativas te mangonean y te acosan. Están ansiosas de tener influencia sobre ti y se sienten molestas consigo mismas. No obstante, los guías de alta vibración son muy sutiles y se introducen en tu mundo lenta y respetuosamente, y solo cuando tú se los pides. ¿Qué es lo que atrae a las entidades negativas? ¿Qué es lo que atrae a las entidades negativas? Muchas personas que empiezan a abrir su corazón a los guías tienen miedo de que estas entidades de baja vibración los aparten de sus recursos espirituales profundos. No es tan sencillo atraer a estos seres. Sin embargo, cuando sea el caso, se los puede eliminar fácilmente. De cualquier modo es útil saber cuáles son las cosas que pueden atraerlos para poder evitar su fastidiosa presencia. En primer lugar, hay que mencionar todas las adicciones, desde el alcoholismo hasta la adicción al trabajo. Este tipo de dependencias debilitan tu aura, confunden tu voluntad, perturban tu espíritu y sabotean tu creatividad. Introducen el caos en tu campo energético, del mismo modo que lo haría un intruso en tu hogar. Cuando te entregas a una adicción, estás fuera de control, de manera que no es nada extraño que las entidades negativas aprovechen esta oportunidad para manifestarse. La forma de cerrarles la puerta es reconocer que tienes un problema y que necesitas tratamiento. Otra forma de atraer a estas entidades es tener una actitud pasiva crónica y no ocuparse de los propios objetivos o prioridades. Esto no significa que tengas la obligación de saber lo que quieres hacer en todo momento, pero al menos debes ser capaz de saber qué es lo que tú valoras, a fin de no caer en un territorio negativo. Si eres el tipo de individuo aficionado a que lo manejen y te niegas a asumir ninguna responsabilidad, las entidades de baja vibración se aprovecharán de ti, y lo mismo harán las personas. Además, las leyes universales dictaminan, lo similar atrae a lo similar. Si estás enfadado o te sientes agresivo, celoso, mezquino o inclinado a criticar a los demás, recogerás las mismas cualidades del plano invisible. Y no estoy hablando de tener un mal rato, ni de un episodio aislado, esto es humano. Me refiero a ser crónicamente negativo. Una vibración por completo distinta que atrae las energías de las entidades negativas. Si te encuentras muy decaído, cansado o emocionalmente débil, es probable que en un espacio público atraigas a una entidad negativa del mismo modo que atraparías un resfriado. Por ejemplo, yo he sentido su presencia en aviones, en habitaciones de hotel, en restaurantes e incluso en hospitales. Sus irritantes y fastidiosas energías acechan allí donde existe una vibración depresiva o muy tensa durante un periodo prolongado. Como polizones se aferran a vibraciones elevadas como la tuya, y te siguen a todas partes. En general, no pretenden hacer daño. Lo que intentan es salir del limbo en el que se encuentran. Cajilla ¿Sabías que las entidades negativas te impulsan a ser crítico y a censurar a los demás? ¿Que son energías muy débiles que nunca pueden abrumar al espíritu humano? Cierra cajilla Los signos que nos indican que una entidad negativa está merodeando a nuestro alrededor son, por ejemplo, experimentar un súbito mal humor, ser violento con otras personas, sentir falta de confianza o de energía y tener una visión cínica o depresiva del mundo, en especial cuando ésta no es tu conducta normal. Hollywood ha intentado atemorizarnos con su versión de estos seres y con lo que su presencia puede provocar, pero no debes dejarte engañar, ya que lo que ves en la pantalla es una mera y absurda fantasía. Ellos no son más que polillas que acuden a tu luz, y no la noche de los muertos vivientes. Por otro lado, jamás he visto una entidad que se apodere de ninguna persona. Aunque pueden asustarte, el espíritu humano es muy fuerte y no se lo puede reducir tan fácilmente. ¿Cómo conseguir que las entidades negativas desaparezcan? Por lo general, las entidades negativas se desvanecen en cuanto te conectas con la energía positiva. En cualquier caso, si sientes que has atraído a una de ellas, no te asustes. No son muy distintas a los virus, y si lo adviertes prontamente, las puedes alejar elevando tu vibración con pensamientos positivos y evocando a los objetos y las personas que amas. Si una entidad se acopla a ti durante un cierto periodo de tiempo, o con particular tenacidad, quizás debas realizar un ritual para deshacerte de ella. Comienza por pedir a tus ángeles y arcángeles que limpien tu aura de todo lo negativo. A continuación, toma un baño de sales Epson para eliminar los restos psíquicos persistentes. Por último, pide a tu ser superior que te libere de cualquier energía desagradable y de en voz alta. En este momento, envío a todas las entidades negativas hacia la luz. Me siento libre y me deshago de todos los restos psíquicos. Las personas que tienen mayor tendencia a atraer entidades negativas son aquellas cuyos límites son débiles. Si dejaras abiertas las puertas y ventanas de tu casa, atraerías a los ladrones. Del mismo modo, tu aura puede resultar invadida por intrusos si no la proteges. Los guías de alta vibración nunca os harían traspasar tus propios límites, aun cuando estos no sean demasiado sólidos. Pero los seres de baja vibración no dudarán en aprovecharse de esa circunstancia. Para establecer límites sanos, tiempo salta. Reclamo el derecho de que mi vida me pertenezca en todo momento y que mis límites sean respetados. Invoco exclusivamente a la ayuda superior para que se conecte con mi corazón, tanto en el mundo físico como en otros planos. Me protejo de cualquier influencia que nos sirva a mi mayor bien. Y mientras pronuncias estas palabras, ten fe en ellas. Intenta no hablar de aquello que no es tu responsabilidad. Si conoces a alguien que no es positivo, envíale amor, pero no absorba su vibración. Si fuera necesario, aléjate para evitar malas vibraciones. Coloca una luz blanca en el ojo de tu mente para que te sirva de escudo contra toda negatividad. Cuando pidas ayuda o abras tus canales psíquicos, establece claramente tus límites. Es aconsejable definirlos antes de pedir ayuda, para que puedan impedir el paso a la basura como si fueran un filtro. Con este fin, pide que solo los guías más elevados sean autorizados a entrar en tu energía para incidir en ella. Esto será suficiente para evitar un problema. En algunas raras ocasiones puede suceder que una entidad malvada se aferre a ti y provoque un tremendo caos en tu vida. He presenciado esta situación y resulta muy perturbadora. Como niños malcriados que se niegan a respetarte, algunas de esas criaturas no dudarán en ponerte a prueba. Esto le suele ocurrir a los adolescentes que dependen de las drogas y a las personas aburridas, dispersas y frívolas que tienen la esperanza de animar un poco su vida, apelando a la excitación psíquica. Incluso a este nivel las personas atormentadas por estas entidades pueden disiparlas pidiendo ayuda, protegiéndose con sus propias pregarias, pidiendo a otros que recen por ellas y concentrándose otra vez en los objetivos más importantes de ese momento específico de su vida. Si piensas que alguien está atribulado por el acoso de una de estas entidades, puedes ayudarlo pidiendo en su nombre que dicha presencia inquietante lo abandone y se dirija hacia la luz en nombre de Dios. Y ella deberá obedecer, porque no existe nada más grande que Dios. No inviertas demasiado tiempo luchando contra estos seres porque ellos se alimentan de los enfrentamientos y las discusiones. Como verdaderos gamberros, les encanta atemorizar a la gente y llamar la atención. En lugar de convertirte en su presa, insiste en que se marchen y así conseguirás desvanecer su precario poder. He abordado el tema de estas entidades porque son un fastidio y pueden causar muchos contratiempos. Sin embargo, no debes considerarlas un gran problema. Cuando te dispongas a abrir tus canales psíquicos, limítate a ser selectivo y a definir correctamente tus límites. Si tienes las cosas claras, te muestras firme y recuerdas que debes envolverte con la luz divina a modo de protección, no te sucederá nada malo. Si tropiezas con una de estas entidades, realiza los siguientes pasos. Mantente centrado. Define tus límites. Invoca a tus ángeles y arcángeles para que limpien tu aura. Toma un baño de sales Epson. Solicita ayuda y pide a otras personas que recen por ti. Vuelve a dirigir tu atención hacia tus objetivos. Esto debería eliminar el problema. Mejor aún, te sugiero que realices estos pasos como una medida preventiva para evitar la situación. Ahora que te has familiarizado con los guías específicos y con el propósito de su vida, te enseñaré a reconocer de qué forma trabajan con nosotros. Gracias por haber escuchado hasta acá. Este fue un audio de la parte 4, presentación de tus guías espirituales de el libro Pregunta a tus guías, ¿Cómo acceder a la ayuda divina? Escrito por Sonia Choquet, traducido al español por la editorial Sirio. En la voz de Lola para Revolución de la Conciencia. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Parte quinta. Trabajando directamente con tus guías espirituales. Capítulo 21. Tus guías espirituales están más cerca de lo que crees.